¡Gol de México! ¡Bienvenido para Zúñiga! ¡Y qué pena por House que había sido fundamental para el equipo inglés! Le había hecho un gran partido House, un gran, gran partido. Rechaza la pelota que era el centro. Acá se ve un desvío. Es el remate de Martín Zúñiga. Es el propio House que le desvía totalmente la pelota a su propio guardameta. Y es por ello que independientemente del vuelo, Jordan Pickford no alcanza a llegar. Había tenido un buen partido Martín Zúñiga. Inclusive lo habíamos venido.